Música 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 El corazón es grandísima esta Ella se está vacilando ¿Tú sabes que se aprende de Quisofrénica? Mira, ella no oye Ella no oye, hijo, si ella no oye Grita para que tú, ella no oye Ella no puede ver el movimiento Y empieza a ver cosas y se va a palazar Ella lo que empieza es a mirar Pero ella no oye, ella para la suerte Pero ella no oye nada ¡Sacha! ¿Viste? ¡Sacha! Ella no oye, ella no puede ver el movimiento Pero al ser sorda La vista Al ser sorda la vista ¿Me entiendes? Se desarrolla más Y no solo sentido Se desarrolla Se ha comido todo el pinche pego ¿Viste, viste? Mira, mira, mira todo el Ya, ya, ya Y ya, ya Y ya, ya, ya Y ya, ya Y ya, ya Y ya, Cuando la постоянan Ya sea Gracias por ver el video.